Y ya la tenemos a ellas que están acá acompañándonos porque son las integrantes de la Asociación Civil Soños Descalzos. Estamos con Sandra Mieres, ya una amiga se puede decir de la casa. Sandra Mieres, docente y militante. Dayana Gómez, también otra integrante de esta organización. Y Samira Piedra Buena, que nos acompañen en esta mañana. Primero, ante todo, felices fiestas. Bueno, no nos pasamos juntos, pero ahora por eso podemos decirles felices fiestas, felicidades. Queremos hablar de esta gran asociación que hace muchas cosas. Este año se inauguró, si no me equivoco, este año se creó, se inauguró. Y realiza muchas cosas por los vecinos, así que bueno, vamos a estar conversando un poquito con Sandra Penova. De todo, buenos días. Bueno, buenos días. Sí, así es, inauguró este año. Bueno, felices fiestas para el público, ¿no? Este, se inauguró en junio y la verdad que llevamos adelante tareas solidarias y nos sentimos muy bien con el alcance que tenemos. Estamos funcionando en Solano, en la calle 835, número 630. Y bueno, la verdad que fuimos sumando vecinos y vecinas. De hecho, Dayana y Samira son parte de esta asociación. Que fuimos creciendo de a poco y que la verdad que lo que hacemos, la tarea que realizamos, tenemos un ropero comunitario y tenemos actividades culturales. Y nos da mucha satisfacción y creo que es necesario que en los barrios exista este tipo de oferta. Y dentro, bueno, de muy poquito, ya se termina el año, se vienen los Reyes Magos. ¿Ustedes van a estar juntando donaciones para llevar a los chicos? Sí, así es. Estamos juntando bastante donación para todos los chicos. Ayuda mucho que estén donando la gente del barrio, difundir. Estamos difundiendo en las redes sociales, en WhatsApp, Facebook, Instagram, para poder juntar bastantes juguetes para ellos, que realmente hay mucha necesidad en la calle. Y también un juguete hace feliz a los chicos. Así que estamos trabajando en eso y va bien, va bastante bien. Así que si pueden ayudar, estamos acá para eso. Y contame, bueno, ¿cómo te sumaste vos a esta asociación? ¿Ustedes ya se conocían o fue... y luego se integró? Bueno, yo conocí a Sandra a través de mi hijo. Estaba viviendo una situación bastante turbia con mi expareja y el papá de los chicos. Y bueno, afectó mucho en el colegio a mi hijo. Y en el desenlace conocí a Sandra. Ella me abrió las puertas de sueños descalzos. Me dijo todas las pautas de sueños descalzos, que las acepté. Fueron muy lindas, muy buenas. Así que la verdad que me puso... me cambió la vida. Re contenta porque puedo ayudar a mis hijos. Que... o sea, yo ayudando a la gente, ayudo a mis hijos y a mí misma. Entonces, bueno, fue un cambio rotundo. Un cambio rotundo y bueno, por eso le damos para adelante. ¿Qué tareas es dentro de la...? Bueno, aparte de ayudar a los chicos, a Sam y a la gente que trabaja ahí, yo ofrezco las clases de bachata y salsa. Sí, así que los que quieran sumarse ya están invitados. Damos clases con mi pareja o a veces sola. Y bueno, la gente se va sumando para divertirse también, que eso es muy importante, estar alegre, tener una sonrisa para el otro. Pero bueno, hacemos un poco de todo. Así que después de que terminamos las clases, nos quedamos ayudando en el ropero comunitario, trabajamos con las donaciones y demás. Se sigue trabajando siempre, todo el momento. ¿Cómo es la relación con el barrio? Desde que se originó esta asociación. Bueno, la familia de Samira es parte del barrio. Así que si Samy quiere contar cómo se siente dentro de la fundación, nosotros somos una fundación que es muy barrial y va sumando a vecinos y vecinas con distintas realidades, como decía Dayana. Y esto que decía Dayana de la oferta, por ahí de distraerse, de tener una oferta que lo saque de esa realidad, me parece que es muy importante. Sobre todo, aparte, está bueno, ¿no? Estas clases, aprender cosas nuevas para los vecinos, que por ahí no tenían la posibilidad de que estén tan cerca del barrio. Claro, y que sean accesibles y que sean por ahí en un lugar que se sientan cómodos, porque nosotros aparte siempre ofrecemos una merienda. O sea, la persona que va sabe que si lleva chicos o niños o niñas, va a ver una merienda también. Y esto lo hacemos con mucha energía, poniendo la verdad todo lo mejor que tenemos, como decía Dayana, y saliendo a buscar donaciones. En mi caso, yo con mi esposo, somos docentes y siempre le estamos restando tiempo a nuestra familia, a nuestro trabajo para ir a buscar donaciones. Ahora el 24 estuvimos todo el día abocados a retirar de los distintos lugares donde nos llaman. Y bueno, si es ropa, sirve para el rapero comunitario. Si es algo de mercadería, sirve para resolverle el problema a quienes la están pasando mal. Y a veces, ahora que queremos los juguetes para reyes, es algo un poquito de todo. Pero desde que iniciamos, como veníamos hablando nosotras, la idea es que algún día no sea necesario la comida, no sea necesario el ropero, que prevalezca lo cultural y poder crecer como espacio cultural, porque tenemos una biblioteca también. Y está en el barrio, y eso es lo que a nosotros nos gusta, porque que alguien pueda saber que ahí hay un libro, que puede intercambiar. Ahora el sábado tenemos una actividad, estamos siendo parte de un circuito cultural que se va a llevar adelante, y por ejemplo Dayana va a participar con un número de salsa, y además vamos a tener puestos de feria y una biblioteca móvil, que la verdad que nos parece que es algo necesario, esto de agruparnos los centros culturales y hacer este circuito cultural, esta oferta accesible, y que sea en los barrios. En nuestro caso somos dos centros culturales en Solano, Asociación Sueños Descalzos, la 835, y el Centro Cultural Titán Mereno, la 838, y 893. Y cuando una mira y dice, estamos participando de un circuito cultural y solo somos dos, quiere decir que hay mucha necesidad de ofrecer este tipo de actividades, porque la gente, el pueblo necesita también la distracción, de no solo estar preocupado por qué vamos a comer, y darles esta oferta creo que es el camino, es por donde queríamos ir. A parte, esta propuesta surge de parte de los centros culturales, es algo municipal, contame cómo es. No, sí, sí, es algo que surge a partir de los centros culturales independientes, estamos agrupados y la verdad que tenemos muchos planes, el 5 de abril tenemos la primera feria solanense, que también lo estamos organizando, y somos autodependientes, nosotros nos autoabastecemos por actividades que llevamos adelante, hacemos peñas, rifas, hacemos distintas cosas como para poder lograr sostenernos, pagar la luz, pagar el alquiler, la verdad que apostamos a que algún día haya políticas públicas que nos sostengan, pero por ahora esto va a pulmón y con mucha voluntad. Y me imagino que es un gran trabajo, sobre todo el tema de los gastos, ¿cómo hacen con eso? Y de distintas maneras, vamos tratando de ser creativos, de sugerir propuestas, en el caso de Dayana a ella se le ocurrió y la verdad que estuvo muy bueno, el de dar las clases de salsa y de bachata, y ella podría contar qué días está, así lo difundimos de paso. Sí, es verdad. Bueno, me parece bien que se hayan podido sumar las clases estas, porque la gente se prende, porque la gente quiere bailar y quiere distenderse. Yo creo que todos los días vivimos algo diferente y eso nos consume un poquito la cabeza, a veces nos cansa o nos sentimos agobiados por las diferentes situaciones, y creo que la mayor hoy en día es la económica, para la mayoría. Así que bueno, por eso ofrecemos las clases los martes y los jueves en sueños descalzos, a partir de las 7 hasta las 9, y después nos quedamos a merendar o a comer algo, a compartir algo, un mate, unas galletitas, siempre hay algo accesible, la charla, el karma, hay gente que va a las clases y después se junta alguna ropita, alguna mercadería y se lleva, y eso también está muy bueno. El compañerismo también que se crea en el ambiente, eso está muy bueno. Así que bueno, ya saben, cuando quieran se pueden sumar. ¿Tiene algún costo las clases? Sí, las clases ahora las estamos cobrando 100 pesos. Nada. Son dos horas por 100 pesos, y el 20% queda así en el lugar, porque ellos me ayudan a mí, porque estoy trabajando con ellos, yo sinceramente estoy sin trabajo, pero como ellos me ayudan, yo los ayudo. Es constante, es un ida y vuelta. Una mano ayuda a la otra. Exactamente, es un ida y vuelta. Así que bueno, trabajamos de esta forma con San y con las chicas de sueños, así que buenísimo, ayudamos al uno al otro. Ellos me ayudan a mí y yo ayudo a ellos. Ya tenemos a la más pequeña, Samira, que bueno, todavía no habló. Es la más pequeña. ¿Estás dentro también de esta organización? Está bien, está bien. ¿Cuántos años tiene? Samira tiene 14 años, y bueno, estaba toda la familia de Samira con nosotros, Perla, Juan, y Frecia, Candela. También es una familia que se sumó con historias parecidas, como contaba Dayana, afrontando también problemas de salud, que también a veces ahora es difícil acceder a la medicación. Enfermarse en tiempos de crisis parece un privilegio de los ricos, y Sueños Descalzos también fue solidaria con eso. En el caso de la familia de Sammy había un problema de salud, y buscamos todas las herramientas para poder acompañar, y en algunas oportunidades hemos tenido muy buenas respuestas de conocidos, de contactos, que nos hicieron llegar la medicación que necesitaba, en este caso Juan, y verlo a Juan que va mejorando, y que él, como dice, sueños, le devolvió energía, le quitó de esa depresión que tenía por estar enfermo, que a nosotros nos llena el corazón pensar que parece que es algo pequeño, pero que no solo da respuesta económica, sino también las respuestas que por ahí no se ven tanto, que son la del alma, el de sentirse bien. Hay una directora que nos acompaña mucho, que es la directora de la Escuela 24, Graciela, una vez ella lo vio a Juan en una foto pintando un atril, porque tenemos actividades con atriles, pinturas infantiles, y Juan se puso a pintar los atriles que estaban bastante viejitos, y Graciela nos dijo, lo que me llena el corazón de verlo a Juan con mucha energía, era lo que él podía hacer, y desde ese lugar él se sentía muy importante. Y creo que esto es lo que tienen las asociaciones civiles, que por ahí es la parte que no se ve tanto, el de darle, levantarle el ánimo a las personas, el hacerles sentir que son útiles y que forman parte de esta sociedad. El estado depresivo a veces no es bueno, y cuando hay crisis económicas afecta mucho más. Y bueno, las enfermedades necesitan ser contenidas, acompañadas, y las políticas por ahí en este momento no están siendo buenas, porque vas al hospital y no hay respuesta, no hay medicación, y este era el caso que estábamos pasando, y Sueños Descalzos pudo sacar adelante esto. ¿Cómo se trabaja con este caso humano? Como Samira, como con los más chicos. Ellos tienen actividades, hay otras chicas, está Naila, está Samira, está Kiara, David, y bueno, me olvido más, Facundo. Tienen actividades con pinturas, pintura libre, un taller que hacen los sábados para chicos, y ellas coordinan. Por ejemplo, se tienen que encargar de que no falte pintura, no falte témpra, que esté en la fotocopia. A veces yo me olvido. Claro, tenemos juegos didácticos. Entonces ellas son las encargadas de que no falte ninguna pieza, ayudarle a los más chiquititos a ser creativos, a armar los rompecabezas, a pintar. Y entonces en la semana a veces me están mandando mensajes, falta fotocopia, falta esto, falta aquello. Y la verdad que es también ir mostrándoles por dónde queremos que sea la actividad de sueños y que cada uno, cada una tenga una responsabilidad desde su lugar, ¿no? Y bueno, si no, a última hora, a las corridas, no hay pinceles, salimos corriendo a buscar pinceles por todos lados. Y no, la verdad que hacen una tarea muy importante. Vamos a repasar. El 28 se viene, bueno, este circuito que van a armar con los centros culturales. Bueno, próximamente también están juntando donaciones para el Día de Reyes Magos. ¿Y qué otras actividades? ¿Qué es lo que se viene por delante? Bueno, ya de cara al 2020, lo que se viene para esta función. Dayana tenía una agenda. Estamos trabajando para el 5 de enero, Reyes Magos, que estamos haciendo todo el tema de pedido de donaciones para que se puedan, los chicos del barrio puedan tener cada uno su juguete. Estamos organizando una peña, ¿no? Para el 8 de febrero, ¿no? El 8 de febrero. El 8 de febrero, sí. Tenemos una peña. Una peña, exactamente. Vamos a recaudar fondos porque tenemos que pagar el alquiler. Entonces vamos viendo de qué manera nos organizamos. Y para el 5 de abril también estamos preparando, ¿no? Era un... La feria, la primer feria del libro solanense. La feria del libro, exactamente. La idea es también que hayan comidas típicas, artesanos y, bueno, también coordinar esta primer feria solanense con las distintas escuelas de la zona. O sea, ir a llevar a los escritores y escritoras locales y hacer que los chicos y las chicas sepan que pueden leer a escritores locales. En mi caso yo soy autora y la idea es que tengan acceso a eso. Que sepan que no tienen que ir necesariamente a la feria del libro en capital o algo que es inalcanzable. En el barrio hay, en Solano hay escritores y queremos que salgan a la luz. Entonces esta feria va a tener ese... va a dar ese puntapié. Y coordinar, bueno, estas actividades con las escuelas de la zona porque me parece que son una pata necesaria y para poder también que nos abran las puertas y por ahí decirle a los chicos y a las chicas que pueden proyectarse y pensarse como escritores. No había ninguna feria del libro. No, no, somos pioneras en eso. Así que es como todo un desafío también, como todo lo que hacemos. Es un desafío instalar eso también. Y bueno, tenemos miles de proyectos. Ahora lo urgente es, bueno, el 28 tenemos el Circuito Cultural, están invitados, están invitadas a las 21 horas en Sueños Descalzos. Y el 5, bueno, el de colectar juguetes para los chicos, para reyes. Y nos están faltando las capas que son de los reyes magos. No podemos alquilarlas. Hay un señor, Jorge Draghi, del Centro Cultural Tita Merelo, que él nos dijo quédense tranquilos que ustedes ya tienen a Melchor. Pero nos falta a Baltasar y Gaspar. Abrimos entonces esa convocatoria. Abrimos ese pedido. No pueden prestarnos, no hace falta que nos donen, pero sería interesante que nos faciliten, porque realmente lo hacemos todo a pulmón. Y no hay dinero para alquilar una bata. Y bueno, necesitamos eso. Así que queda el pedido. Sandra, Dayana, bueno, este año fue muy importante porque estamos viviendo un cambio de gobierno municipal. ¿Qué expectativas también tienen frente a esta nueva intendencia que se viene de la mano de Mayra Mendoza? Bueno, nosotros celebramos que haya una mujer en el municipio. Esperamos que a Mayra realmente las políticas que aplique sean buenas para el barrio. Primero para Solano, porque nosotros en Solano creo que siempre fue el patio trasero de Quilmes. y Solano se inunda, Solano tiene problemas de recolección de residuos, Solano tiene un montón de necesidades. Creo que no es ajena a la realidad que vive la provincia y la nación, pero Solano tiene sus necesidades. Está muy relegado. Sí, y se notó muchísimo y esperamos, tenemos muchas expectativas. Nosotros en la escuela estuvimos necesitando un montón de cuestiones, la escuela 24, y la gestión anterior no estuvo a la altura de las circunstancias. Pasamos muchas necesidades, se nos quemó la cocina, teníamos problemas de mala calidad de la mercadería que mandaban. Esperemos que en esta gestión estas cosas no pasen y creemos que realmente se va a trabajar desde otro lugar, creemos con la sensibilidad con la que proyectan las políticas. Y bueno, esperemos que dentro de un año estemos hablando de que todo está mejor. ¿Tayana? Sí, yo realmente apuesto a este gobierno, así que vamos a poner toda la fe. Nosotros trabajamos para la gente y estaría bueno que trabajen también un poco para nosotros, ayudarnos a salir adelante. Porque creo que todos somos trabajadores a pulmón, hay mucho más, y estaría bueno un poquito de respiro ese pulmón y que nos ayuden un poco también, porque la verdad que lo necesitamos. Sandra, ¿qué estarían necesitando también que se puedan sumar para la asociación? Bueno, además del pedido para reyes. ¿No están tasteristas? ¿Necesan por ahí alguna donación, alguna mano, lo que tiene que ver con la infraestructura del lugar? Bueno, sí, nosotros alquilamos. Y lo que veníamos hablando con Dayana es que estamos creciendo mucho y la idea es ofrecer también talleres y el espacio nos queda chico. La idea que tenemos es soñar con algún momento tener un espacio más grande y desde ese lugar esperamos ver qué surge en este transcurso de este año. Pero sí, nosotros tenemos todo ese pulmón, necesitamos, no tenemos un televisor o una pantalla para los días que queremos hacer talleres, un proyector o un televisor que nos permita llevar adelante estos talleres. En verano tenemos un taller que se llama Pensamiento Crítico, está destinado para alumnos y alumnas de 10 a 18. La idea es prepararlos para una participación ciudadana, desde un pensamiento crítico con respecto a las lecturas que hagan, la subjetividad de quién cuenta la historia y también lo que tiene que ver con el patriarcado. O sea, el taller es amplio y tiene muchas aspiraciones y la idea es darle a los chicos y a las chicas una oportunidad de pensar y de analizar las realidades desde otro punto, tener sujetos y sujetas críticas. La chica está para ir terminando. Bueno, ¿pueden decir los datos para que la gente pueda comunicarse con la asociación? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en Sueños Descalzos, si, estamos tildados así. Después pueden comunicarse por WhatsApp al número de San, que ahora lo va a decir, también conmigo, no hay problema, para ayudarnos, para las donaciones, que nos serviría muchísimo. Una de las cosas que por ahí no destacó San es que el lugar es chiquito y por ahí al dar las clases también estaría necesario un ventilador, por ahí sí nos pueden ayudar en eso, usado, lo que sea, todo sirve, porque a veces somos 20 o 30 trabajando ahí adentro y ahora en verano es terrible. Así que nos ayudaría muchísimo, más por Juancito, que pobre, va y viene, a él le cuesta mucho caminar, que es el muchacho que ya nombró. Le cuesta caminar y lo vemos también como suda, pero está trabajando ahí a pulmón y la verdad que estaría muy bueno que nos ayuden con eso. Y nada, como yo les decía, estamos en Facebook, nos pueden encontrar en la página de Sueños Descalzos y bueno, ahora San va a pasar su número, así se pueden comunicar con ella por cualquier tipo de charlas también, que acá en Sueños lo hacemos, charlamos mucho, hablamos mucho, compartimos cosas y bueno, ahí va, se va desenlazando todo lo demás, ¿no? Así que. Bueno, digo mi número, es 15-68-82-55-66 y la página de Sueños Descalzos, si no, Sandra Mieres, que bueno, algunos ya me conocen, la verdad que ahora vienen las vacaciones y podemos ir a buscar donaciones porque a veces eso se dificultaba un poco, pero bueno, somos muy agradecidos y muy agradecidas porque tenemos muy buena respuesta y mucha sensibilidad del otro lado, así que gracias a vos también por eso. Y antes también de terminar, Sandra, sabemos que sos escritora también, ¿cómo viene tu trabajo para futuro? Bueno, viene con mucha energía. En este momento me encuentro organizando la primer feria de Solano, de escritores y escritoras, y es como un desafío también, o sea, lo estoy trabajando desde ese lugar como escritora, pero también planificando siempre a ver por dónde va a ir lo que sigue. Me han dado mucha satisfacción en los libros anteriores, así que el que viene tiene que aceptar ese desafío de volver a ocupar un lugar importante. Y por ahora estoy como, siempre tengo la aposta de que el 8 de marzo tengo que publicar algo porque tengo ese compromiso con el Día de la Mujer, pero en este 8 de marzo estoy como con mucha energía en otras cosas. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero hay algo ahí armándose. Y bueno, la idea es sacar esta feria y que sea exitosa y que sea anual y que las escritoras y los escritores de Solano vean que realmente se puede armar una feria y ofrecerle esto al barrio, ¿no? Bueno, más o menos, ¿tiene estipulada una fecha para la feria? Sí, va a ser el 5 de abril, que es domingo, va a ser de 11 a 18 horas y van a haber distintas actividades. Va a haber, por ejemplo, un número de folclore, va a estar Dayana con salsa, va a haber samba también, van a haber lectores, cuentacuentos y bueno, la estamos armando, la queremos armar para que tenga un alcance zonal que se difunda y vamos a invitar a escritores y escritoras de otras localidades. También está abierta la convocatoria. Está abierta la convocatoria, así que de hecho ya se estaban comunicando conmigo, yo estuve participando en la feria del Libro de Lomas, que fue el domingo, y estuve charlando con muchos escritores y escritoras y quedaron muy... Es la primer feria, así que van a ser parte de algo épico. Así que bueno, están invitados. Y que seguramente no va a ser la primera. Esa es la apuesta, que sea anual y que las futuras generaciones la sigan llevando adelante. Muchísimas gracias Sandra, Dayana, Samira también, que sos muy chiquita y estás haciendo algo muy increíble, así que también agradecerte por estar acá. También toda la información acerca de esta asociación la vas a encontrar también en las redes sociales del programa. Así que muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias.